Estos son algunos de mis trabajos. ¡Gol! ¡Gol! ¿Lo sentiste? Roberto Moar siente el gol. Siente el gol. Roberto Moar siente el gol. A partir de este momento en la 1410 y 89.7, relata Roberto Moar. ¡Bienvenidos al show! ¿Sentiste el relato del primer tiempo? Relató Roberto Moar por la 1410 y 89.7. Otra voz, otra opinión, la otra cara del fútbol. En Bienvenidos al Gol te presentamos el comentario de Diana Abrasinskas. No tira un centro a ver qué pasa. Él prefiere un pase puñalada. Este es el análisis del entrenador Gonzalo Rivas. ¿Por qué gritaba cuando había que callar? Todo listo para el segundo tiempo. Prepárate para sentir el fútbol por la 1410 y 89.7. Relata Roberto Moar. ¡Lo sentiste! ¡Lo escuchaste! Moar y es gol por la 1410 y 89.7. ¿Sentiste el fútbol? Lo viviste con el relato de Roberto Moar en la 1410 y 89.7. ¡Gol! 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 ¡Gol!